Música 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 Quiero ponerte mi apellido para tu nombre Y aparte de los cabezas, pero yo te voy a responder Ponerte color a todo tu color Dame lo que me pidas por el reto de mi vida Y no hagas la canción de la mujer Dame lo que me pidas por el reto de mi vida Y me pidas por el reto de mi vida Y aparte de los cabezas, pero yo te voy a cantar Y aparte de los cabezas, pero yo te voy a volver